Hola mi gente, hoy les traigo un video de la famosa maruchan, los famosos noodles, tallarines. ¿Cuántos de ustedes han llegado a la casa hambrientos, deseando de comer un pollo asado, una carne asada? Y lo único que hay, son tallarines, chinitos, japoneses, filipinos y coreanos. Entonces, mire hoy, me tocó que comer tallarines, pero mire, con un huevito bien rico, que mi esposa hizo. Al horno, con, este es jamón, ya lo hizo al horno, entonces, sobraron unos, de ayer creo, y se los pusimos aquí de una vez. Porque regularmente, nosotros le ponemos un huevito, a la sopita. Uy, pero miren quien llegó ya. Hola señora. Ya llegó la señora colegial, la viene del colegio. Pero bueno, ahí los dejo con, la sopita de, maruchan. Sopita de los, de los noodles. Bueno. Con una bolsita de 30, 35 centavos. Usted puede comer bien rico, pero aquí le echamos, le echamos maíz. Elote. Y, regularmente yo le echo verduras, pongo a, a cocinar las verduras primero. Y después, a, a, le echo ya la sopa. Y nunca tiene que faltar el huevito. Otra cosa que hemos estado haciendo, últimamente, cuando hacemos sopitas de estas. Es que, ponemos a freír pedacitos de carne, de cualquier clase de carne. Salchicha, pepperoni, carne, lo que sea. Y, y, o bacon, o jamón. No, no jamón, tocino. Y ya, ya la ponemos, ya la ponemos, ya la ponemos, ya la ponemos en la sopa. Para que le de mucho sabor. Y ya se parece a una sopa, este, vietnamita. Así que, bueno, ahí los dejo. Con la idea. Ok. Ponga a freír la carne a un lado primero. Ponga la verdura primero a, a, a hervir. Ya después, mete los noodles. Y ya pone, este, la carne que esté frío. ¿Verdad? Y le da un sabor, pero tremendo. Bueno, ahí los dejo, pues. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.